La Cámara del Crimen de la Provincia de Córdoba dictó hace unos minutos sentencia en la causa en la que se investigaba el presunto crimen cometido por ruralistas y un piloto en relación a la fumigación, la contaminación con agroquímicos en esa provincia. Está nuestro compañero Alejandro Puertas. ¿Cuál es la sentencia? Alejandro, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juan. Así es, hace instantes nada más aquí en la Justicia de Córdoba. Como anticipabas, dictó sentencia y si bien no es la condena esperada tanto por la querella como por la fiscalía y principalmente por las madres, con estas mujeres que desde hace tanto tiempo, desde la década del 90, vienen peleando, luchando, reclamando justicia justamente para que no se siga contaminando con glifosato, para que no continúen las fumigaciones indiscriminadas sobre áreas urbanas. Bueno, esta gente pedía un mínimo de cuatro años de prisión, lo que equivalía a que iban a ser de condena efectiva. Es decir, que iban a ir a la cárcel los productores. Hay que ser claro en esto. El productor, el productor, porque el otro productor que había llegado a juicio, estamos hablando de Jorge Gabriel, ya había sido absuelto hace unos días, ni siquiera la fiscalía había pedido condena para él. Pero sí se esperaba para Edgardo Pancelo, que es el piloto del avión fumigador, en este caso en particular, y para Francisco Parra. Bueno, ¿qué decidió el tribunal? Condenarlos, es cierto. Y este es un antecedente realmente muy importante para los delitos ambientales en la República Argentina. Por primera vez hay una condena, por primera vez hay una sentencia por la mala utilización de agroquímicos, de glifosato, de herbicidas, de endosulfán y de diferentes agroquímicos que se utilizan justamente para matar maleza y para hacer que el cultivo de soja tenga mayor rinde. Pero fueron condenados a tres años, y tres años condicionales, y además a la realización de tareas comunitarias. Esto es lo que están mostrando su cierta indignación las madres, están enojadas con este fallo. Ellas querían que haya al menos un tiempo de cárcel para los productores, algo que finalmente no ha sucedido. Pero reiteramos, me parece que más allá de este punto, que es muy importante, porque son ellas las que motorizaron todo este reclamo durante tantos años, hay un antecedente, hay una jurisprudencia. A partir de ahora no se va a poder fumigar como se quiera, no se va a poder utilizar este tipo de agroquímicos de manera indiscriminada. Muy bien, Alejandro. Gracias por tu informe desde la provincia de Córdoba. Buenas noches. Tema para Luis Brustian. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal? Este juicio yo creo que plantea un tema que es apasionante y que va a afectar a los argentinos de aquí en adelante por mucho tiempo. El problema que se planteó para el juicio, estos productores y el piloto del fumigador fueron enjuiciados porque hay leyes ya, pero son leyes recientes, son leyes del año 2007, 2008, son una ley de agroquímicos, de uso de agroquímicos provincial en el caso de Córdoba, y hay una ley nacional de uso de agroquímicos. Estas leyes lo que estipulan, entre otras cosas, es que no se puede fumigar a menos de 500 metros de un núcleo habitacional, de un pozo de agua o de una escuela. Y no se puede fumigar en forma aérea a menos de 1.500 metros de cualquiera de esos lugares. Esto yo creo que es importante, aunque parezca un detalle, yo creo que es muy importante, porque este juicio lo empezaron las llamadas Madres de Ituzaingó. Ituzaingó es un barrio que está en las afueras de Córdoba, y en ese barrio hubo, digamos, contacto directo de la población, porque este fumigador y este productor, de alguna manera, fumigaban en forma aérea, y los habitantes vienen teniendo, en forma continua, contacto con los agrotóxicos. Se produjeron muchos nacimientos con malformaciones en esa población, y de ahí surgieron las Madres de Ituzaingó, sobre todo Marcela Ferreira, que son las que empezaron a promover este juicio que se hizo sobre la base de estas leyes que ya se habían hecho. Yo creo que esto es muy importante por el precedente que sienten, aunque realmente es un precedente muy tibio, y yo creo que por la importancia que tiene, tendrían que haber sido, digamos, más estrictos en el cumplimiento de esta ley, porque es la única forma que los argentinos vamos a tener de convivir con esta gran fuente de riqueza que es la soja. O sea, Argentina es el cuarto productor de soja a nivel mundial, es el primer exportador de aceite de soja y el segundo de harina de soja, y el complejo sojero aporta alrededor de 30 o 40 mil millones de dólares por año en conceptos de exportación. Ahora, Argentina tiene que convivir con esa riqueza tan importante y que al mismo tiempo genera muchos problemas. El peligro del monocultivo, el peligro para los bosques nativos, el peligro para la contaminación del agua, para el agostamiento de los suelos. Entonces, se tiene que tomar medidas que a los productores seguramente, en principio, les van a resultar incómodas, pero que van a ser medidas que van a permitir que se siga explotando la soja sin que genere los perjuicios que ha ocasionado hasta ahora. Gracias, Luis. No, gracias a vos.